Música Ampliado el horario de cierre de establecimientos en Chipiona del 22 al 24 de abril como motivo del Mundial de Motociclismo. Agricultura informará a los interesados en participar en unas jornadas sobre hortícolas que se realizarán en Jerez. Madre Coraje recoge 6.530 kilos de ropa y calzado y 848 litros de aceite usado en el primer trimestre de 2016. El Chipiona arrolla el Jerez y suma el cuarto triunfo consecutivo. El horario de cierre de los establecimientos de comercio y hostelería en Chipiona ha sido ampliado en dos horas, del 22 al 24 de abril de 2016 con motivo de la celebración del Campeonato del Mundo de Motociclismo en el circuito de Jerez de la Frontera. Así ha sido publicado en un bando de alcaldía que informa que la decisión se adopta debido a la difícil situación económica que se está viviendo y que afecta de manera muy especial a los trabajadores autónomos del sector servicios y la hostelería. También se hace saber que con la ampliación se trata de atender una demanda histórica de los comerciantes y hosteleros locales. Chipiona merced a su calificación como municipio turístico y a la gran afluencia de visitantes que se produce en estas fechas requiere un aumento en el horario de cierre de los establecimientos que les beneficie directamente y al mismo tiempo garantice la atención a los ciudadanos de la localidad quienes la visitan en estas fechas. Se trata de una medida extraordinaria y temporal que los municipios pueden adoptar en fiestas locales atendiendo al espíritu dinamizador de reducción de cargas administrativas que dificulten el comercio y de promoción de un régimen más flexible de aperturas recogidos en la legislación vigente. La Delegación Municipal de Agricultura informará a las personas interesadas en asistir a la Cuarta Jornada de Cultivos Hortícolas de la Huerta al Plato que forma parte del programa del ciclo de la Tierra a la Mesa organizado por la Delegación de Cádiz del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental. En la Cuarta Jornada del Ciclo denominada de la Huerta al Plato se pretende dar una visión amplia del cultivo de las hortalizas desde las características del cultivo hasta el producto final. A lo largo del recorrido de la cadena de valor se analizará la problemática del sector productor, canales de comercialización y consumidor al objeto de buscar alternativas para ser más competitivo. Las jornadas tendrán lugar los días 21 y 22 de abril a las instalaciones del Parque Científico Tecnológico Agroindustrial de Jerez. La inscripción es gratuita pero el número de plazas es limitado. Quienes deseen inscribirse pueden acceder al boletín de inscripción en las oficinas de la Delegación Municipal de Agricultura en el Palacio de Ferias y Exposiciones. El ciclo de jornadas de la Tierra a la Mesa pretende analizar la cadena de valor de cultivos relevantes y de interés en nuestra provincia. Obtener una visión global desde la semilla hasta el producto servido en la mesa del consumidor permite tener una perspectiva distinta de los elementos a mejorar en esta cadena de forma que se puedan conocer los aspectos que mejoren la competitividad en el sector. Madre Coraje recogió en Chipiona durante el primer trimestre del año 2016 6.530 kilogramos de ropa y calzado usado y 848 litros de aceite gracias a la colaboración ciudadana y a los convenios suscritos con el Ayuntamiento de la localidad. El alto grado de implicación de la población en las tareas de reciclaje está haciendo que el municipio poco a poco se vaya haciendo más sostenible y eficaz en su lucha contra el despilfarro energético. Hay que tener en cuenta que con esta forma de actuar se logra un triple beneficio evitando daños al medioambiente, ayudando a una causa social y reduciendo el coste de la recogida de basura orgánica. Desde la Delegación de Medio Ambiente se destaca que las toneladas de ropa usada que se recogen cada año no hace mucho tiempo acababan en los contenedores de residuos sólidos urbanos y el aceite doméstico usado iba a parar a esos mismos contenedores o a la red de alcantarillado ocasionando serios problemas en la estación depuradora de aguas residuales de la localidad. Los convenios de colaboración que el Ayuntamiento de Chipiona tiene suscritos con Madre Coraje se vienen renovando sistemáticamente gracias al cumplimiento que la organización sin ánimo de lucro hace de los mismos y la buena acogida que la entidad ha tenido en la localidad. El Delegado de Medio Ambiente Manuel Rodríguez Gómez ha agradecido nuevamente a la población de Chipiona su cooperación y sensibilidad ambiental, garantizando que desde el departamento que dirige se seguirá potenciando el reciclado y la recuperación de materiales para hacer de Chipiona una localidad más sostenible. El Chipiona sumó ayer su cuarta victoria consecutiva infligiendo un duro castigo a un Jerez Club Deportivo que venía con la pretensión de asegurarse estar el año próximo en división de honor. Dos entrenadores con pasado en el equipo oponente se veían las caras en el Gutiérrez Américo, Pepichi Torres y Vicente Vargas, saliendo victorioso el Lebrijano, que vio cómo su equipo se imponía de principio a fin a un rival en teoría superior. De nada les dio a los jerezanos venir con una gran hinchada porque sobre el terreno de juego sus jugadores no demostraron nada ante un Chipiona que los arrolló con intensidad, buen juego y efectividad. Los chipineros se marcharon al descanso ya con 2-0 gracias a los goles de David Piñero y Eloy. Al cuarto de hora del segundo tiempo Eloy volvió a marcar, a lo que respondió Albertito por parte jerecista para colocar el 3-1. Pero la afición local saltó exultante cuando David Castaño, que había salido desde el banquillo, firmó el 4-1 definitivo. Los de Pepichi siguen en pro de su objetivo de alcanzar la octava plaza. Ganaron un puesto y son decimoprimeros con 42 puntos. Esta semana tienen una magnífica oportunidad de seguir subiendo ya que viaja al campo del Jerez Industrial que marcha con un punto más. Previsión del tiempo para mañana 19 grados de máxima mínima de 15, viento suroeste de 10 km hora 100% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0,76, mediodía 0,79. Aplamar a las 2.33 de la madrugada, a las 2.55 de la tarde y la baja mar a las 8.41 de la mañana y 8.52 de la noche. Farmacia de Guardia Salgado Torrejón en la avenida de Rota número 2. Exposición de fotografías, esculturas, pájaros de cenizas de Miriam Ruiz Fernández y de Julio Reyes Lorenzo hasta el 1 de mayo en la Taberna Alchusco. Día Internacional del Libro, jueves 21 de abril a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos. Lectura del manifiesto a favor del libro y lectura elaborado por Fernando Iwasakis, semblanza de Antonio Gala, autor del año 2016. Lectura de textos de este autor a cargo del Club de Lectura de la Biblioteca Pública. Referencia a Miguel de Cervantes en el cuarto centenario de su muerte y lectura de fragmentos de sus novelas ejemplares. 25º Pregón del Rocío, domingo 24 de abril a la 1 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Oa a cargo de Miguel Mollares. A continuación almuerzo en honor al pregonero en el chiringuito Barprospin. Precio de comensal 30 euros.